¿Qué es la iniciativa GORRITI? Bueno, Eduardo Dubichat, ¿de qué se trató esta reunión? El Poder en Marcha la iniciativa, GORRITI la estamos denominando en principio, que es generar un nombre para toda esta área comercial de servicios y gastronomía, que sea de alguna manera algo parecido a Parque del Bar, Martín Fierro, y que se convierta en un lugar atractivo para la gente, que tanto el gasto de Moreno, de las quintas, de los countries, quede acá, y que también convoque a gente de afuera a que venga a consumir y a generar trabajo acá en la zona. La reunión tuvo un carácter fundamental en el tema de seguridad, ¿es así? Primero se convocó a la gente de seguridad de Rodríguez y de Moreno, que tuvieron la gentileza de venir, muy amables, los conocemos, y comenzó también con una idea de agasaje, digamos, de celebrar con ellos que la zona está bastante bien en seguridad, la gente circula con bastante tranquilidad por la zona, y son los contactos que tenemos como para darle un puntapié inicial a esta temporada que empieza ahora acá en la zona, con todos los countries que vienen a vivir acá, y después irnos conectando con otros funcionarios municipales de desarrollo comercial, etcétera, para generar acá una idea, una imagen que sea convocante, que la gente cuando viene a esta zona sepa que viene a Daria Gorriti, o que viene a una zona que realmente los convoca a un lugar de tranquilidad, de placer, de seguridad, de compras, familiar, nocturna, etcétera. Está la zona, que es el kilómetro 43 del acceso oeste, justo en el límite entre dos municipios, Moreno y Rodríguez. ¿Esto se puede trabajar en conjunto con los dos municipios? ¿Qué perspectivas tienen sobre esto? Sí, justamente hay una gran dificultad geográfica que está acá explicitada, que hay sectores de Moreno muy importantes y sectores de Rodríguez muy importantes, que están divididos por un límite, más la divisoria de la autopista. Todo eso hace que ni los propios vecinos muchas veces sepan a quién recurrir en cuanto hay cuestiones de inseguridad. Entonces, que usted haya estado hoy los referentes de seguridad de Rodríguez y de Moreno, con muy buen diálogo, que lo tienen desde antes, es muy importante para seguir coordinando acciones sobre la zona que permitan desarrollar esto de forma integral, pero que sea algo convocante. Y esta primera reunión es para generar entre los vecinos de acá también la idea de generar un nombre, una imagen que convoque. Y ese es el objetivo de esta reunión. Estamos con Daniel Ibarra, técnico en seguridad, tratando de entender si es posible controlar y tener bien, como zona segura, esta área de Gorriti. Buenas tardes. Sí, le hablo de la experiencia de 33 años de haber estado en la policía y siempre toda la carrera en General Rodríguez y en Moreno. Y un poco en Luján también. O sea, siempre en la zona. Y esta zona del deslinde entre Moreno con General Rodríguez siempre tuvo un potencial que no fue tenido muy en cuenta, ¿no es cierto? Creo que es el momento justo como lo que se hizo hoy un trabajo, el puntapié inicial de un trabajo mancomunado entre los dos distritos, ¿no es cierto? Entre Moreno y General Rodríguez y poner el foco en una zona tan importante y con tanta proyección de crecimiento, más allá del crecimiento propio que ya tuvo. Y se pueden lograr muchas cosas positivas, tanto para lo que es General Rodríguez, todo el corredor de la calle Nemesio Álvarez, lo que es el puente, ambas colectoras de la parte de los dos distritos, tanto de Moreno como de Rodríguez, y lo que es el sector de Gorriti, Carola Lorenzini, la colectora Norte que da también a lo que es la salida y entrada al Country San Diego, el Country Banco Provincia, el Country San Patricio, y que tanto movimiento de gente y tanta fuente de trabajo que da tanto a los trabajadores del sector de Moreno como de Rodríguez también, ¿no? Y todos los comercios que hay sobre Gorriti también y sobre Nemesio Álvarez. La pregunta es con respecto al tema de seguridad. ¿Tiene que ver más que nada con la prevención, con cámaras, con presencia policial? ¿Cuál sería lo más importante para esta zona? Acá lo más importante de todo es lograr una prevención, lograr instalar que hay presencia del Estado, tanto de los municipios como de la provincia, con la policía, y que se está trabajando en conjunto con los comerciantes y los vecinos y todo, para la prevención, que es lo fundamental en seguridad. Prevención, tratar de que los delitos no ocurran y no actuar sobre los delitos ocurridos, ¿no? Que es fundamental. Ezequiel Meloño, vos trabajás en el tema inmobiliario y seguramente tenés una visión más fina con respecto al crecimiento económico, al crecimiento demográfico de toda esta zona de, podemos decir, el kilómetro 43, Gorriti, ¿qué es lo que ves? Buenas tardes, General. Mirá, yo soy administrador del complejo Solares Open Shop, que está ubicado sobre la calle Gorriti, y lo que estoy viendo es que después de la pandemia hubo una creciente muy importante en lo que es los locales y el desarrollo comercial de la zona. Si bien ahora, enfrente al complejo, están armando lo que es el Mostaza, el local de Mostaza nuevo, veo que hay una afluente de gente que viene de los barrios periféricos y desemboca en Gorriti. O sea, lo veo muy productivo, lo veo como una tierra prometida, en un lugar donde se pueden desarrollar muchísimas actividades, tanto comerciales como profesionales. Ahora también un tema no menor es la seguridad, por eso también coincido un poco con Eduardo, de bautizarlo, que debería ser el nombre de Gorriti, sí, como un corredor donde la gente se pueda desarrollar, tanto comercialmente, profesionalmente, o de esparcimiento. Lo veo muy prometedor toda esta zona. Hay cuestiones que tienen que ver con el Estado, como es la seguridad, o las mejoras en la calle, las veredas, o la iluminación. Pero hay otras cuestiones que tienen que ver con la parte individual. Por lo general, los comerciantes no son muy amigos de reunirse, de ver maneras de mejorar entre todos alguna actividad. ¿Vos creés que es posible que los comerciantes se hagan cargo también de esto, busquen la manera de mejorar la zona? Sí, yo creo que es muy importante y principal de que los comerciantes tengan interacción entre ellos y busquen un bien en común. Los favorecería a todos, hoy por sí solo cada uno no lograría el éxito, sí o sí necesitan el apoyo entre ellos. Y más allá del apoyo del Estado, lo que es seguridad, o lo que puede ser luminarias, o demás cosas que pueda aportar la municipalidad. Pero desde el punto de vista comercial es muy importante que se unan, porque unidos van a ser la fuerza. Y si bien es un polo que hoy se está desarrollando, creo que no hay otra parte en acceso oeste, después del kilómetro 40 en adelante, que tenga tanto valor como en lo que es hoy la bajada del puente de Gorriti. La UNM es una universidad nacional, pública y gratuita. www.unm.edu.ar Universidad Nacional de Moreno. Nuestro derecho, nuestro lugar, nuestro futuro. Universidad Nacional de Moreno. Universidad Nacional de Moreno. Universidad Nacional de Moreno.